Saludos, buenos días, bienvenidos a Covepan. En este vídeo os vamos a mostrar una mesa mixta, es un poco especial porque tiene cuatro cosas en uno, como lo digo yo, cuatro en uno, cuatro funciones en una. Una mesa, primero es una mesa de trabajo, o sea que esta tapa está bastante reforzada. Tiene un buen tablero metido por abajo y tiene un refuerzo aquí en medio, justo en medio. En este caso es 60 por 80 esta mesa, pero bueno, se puede hacer en otras medidas. Eso es lo primero, es una mesa de trabajo, o sea que podemos echarle aquí bastante peso que no se va a hundir ni nada porque es una tapa bastante reforzada. Luego la segunda ventaja, la segunda parte que tiene, ventaja que tiene es que es con ruedas, con freno, las cuatro ruedas. O sea, las cuatro ruedas tienen freno, por lo cual nos permite poderla colocar en cualquier posición, en cualquier posición que siempre vamos a tener a mano, mejor dicho, a pie, vamos a tener a pie los frenos. Siempre ponga como la ponga. Y podemos apartarla para limpiarla o para cambiarla de sitio con facilidad. No sería una mesa de las normales que tiene las patas directas al suelo que hay que levantarla en peso. Aquí nunca tenemos que coger la mesa en peso. Esa sería la segunda característica. La tercera, que también es un bandejero. En la parte de abajo nos permite, mientras que estamos trabajando aquí, también es un bandejero. Podemos tener bandeja aquí metida en reserva o lo que vayamos haciendo aquí arriba lo vamos colocando aquí abajo. Entonces, pues, nos permite también eso. Es como medio carro bandejero, como veis ahí. Además, otra cuarta posibilidad que tiene es que el lado este, este lado nos permite poder poner un pequeño saco de harina para proborear harina si estamos trabajando o para tener cosas como... Bueno, he puesto un ejemplo, ¿no? Esto simplemente son unos ejemplos que me he buscado aquí en mi nave para que lo veáis, ¿no? O para tener objetos y tienes alguna pequeña cantidad de harinas, azúcares o lo que sea, ¿no? Según un empanadero, pastelero trabaje. Y luego yo añadiría otra quinta ventaja porque, por ejemplo, ya en este caso de esta mesa, está tan fuerte y reforzada y tiene buenas ruedas, ¿eh? Te permite también ponerle un osno. O sea, que si queremos en cualquier momento montarle un osno encima, también lo podemos tener montado, por ejemplo, ese osno. Es 40 por 60 y también te lo permite. Entra ya en las medidas de un osno, por ejemplo, de los normalitos. Ya os digo, esta mesa se puede hacer en diferentes medidas con diferentes características, pero esta os he grabado vídeo porque tiene cuatro o cinco funciones diferentes en una sola mesa. Para los que buscan mucha versatilidad hay cosas que valgan para muchas cosas, o sea, mesa de trabajo, mesa de soporte de horno, bandejeros para poner harina y objetos a los lados, o sea, tiene mucha... El piso de abajo que no lo he dicho también es reforzado, ¿eh? Este piso también es reforzado igual que el de arriba. Entonces nos permite cargar, por eso nos permite cargar aquí el peso, poner un saco de harina de estos medianos pequeños, nos permite sin problema ninguno, porque está también la parte de abajo igual que la tapa de arriba. Saludos. Muchas gracias. Saludos de Covepan.